Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo mi nuevo Project Pan, mi primer Project Pan del 2023. Les voy a ser muy sincera, yo la verdad es que no pretendía hacerles Project Pan porque como que no me querían como enfocar únicamente en ciertos productos. La verdad es que sí le quería, bueno, sí quería utilizar todo mi maquillaje, todos mis productos, pero me estuve dando cuenta que del diario, o sea, estoy utilizando prácticamente los mismos productos en algunas cuestiones y en la depuración que estuve haciendo, la verdad es que tengo productos que los dejé ahí, o sea, se me acumulaban, entonces hay productos que de plano los dejaba porque no me gustaban, porque no veía resultados y los tengo aquí. Es un Project Pan que la mayoría son productos que no me gustan, entonces eso es muy buen reto. Entonces son productos que no me gustan, algunos ya tienen pues bastante tiempo y bueno, ya lo van a estar viendo. Tengo productos de skincare, de cuidado del cabello, de cuidado del cuerpo y bueno. Voy a comenzar con productos de skincare y tengo este suerito de la marca The Ordinary. Este ya tiene bastante tiempo pues conmigo, la verdad es que este lo compré en preventa. Les voy a ser muy sincera, esto no sé ni por qué lo compré, fue como que impulso al comprarlo, ¿no? La verdad es que ni siquiera había como que investigado. Este es de niacinamide al 10% más zinc al 1%. Entonces cuando me llegó me puse a investigar y decían que únicamente era para piel con mucho acné y que había que tener mucho cuidado con este producto y todo esto. La verdad es que se me dio un poquito de miedo, hasta lo pensaba pues regalar, ¿no? Pero después ya investigando más con calma y todo esto. Es un producto que ayuda mucho a la apariencia de poros, es un producto que ayuda pues al acné. Yo la verdad es que no siento que tenga acné, pero de repente sí me salen unos barros o unos granos que dicen wow. Entonces, cualquier tipo de piel puede utilizar este suerito, es lo que también estuve checando. Y bueno, me llegó, pero tal cual no lo abrí, no lo destapé. Así que está prácticamente nuevo, pero ya tenía ratito ahí. Es que de repente, ¿saben qué me pasó? Que en productos de skin care como que acumule bastante. O sea, yo compraba y de repente pues me llegaban productos y se acumuló mucho mi skin care. Entonces, este suerito la verdad es que yo no les puedo decir si es bueno o malo, si me funcionó o no, porque pues nunca lo he utilizado. Pero pues por la onda de que ya tiene tiempo ahí, la verdad es que ya lo quiero utilizar y ya, ¿sale? Bueno, un ejemplo de que se me acumularon bastantes productos es este suero facial con ácido glicólico que da luminosidad de efecto peeling al rostro de la marca de Lebel. Este suero es muy, muy, muy bueno, pero es como una micro exfoliación, ¿ok? Pero había que tener mucho cuidado, tanto con el sol y todo eso. Había que proteger bastante la piel. Entonces, yo la verdad es que vi un resultado padrísimo, buenísimo. De este les tengo una reseña por si quieren pasar a verlo. Y pues este producto se utiliza cada mínimo, cada 15 días o hasta un mes, ¿no? Entonces, bueno, los exfoliantes, yo soy muy fan de los exfoliantes, tanto exfoliantes corporales, tanto faciales y tenía, pues, varios ahí. Obviamente no me podía estar como exfoliando siempre la piel, ni cada 15 días con uno o con otro. Y este, la verdad es que la mitad, pues, se me cayó. Se me cayó, se abrió y, bueno, estuve checando, dije, pues, ¿de dónde se abrió? ¿Por qué se hizo así la fórmula? O sea, vean, como que se dividió, pero, bueno, es algo que ya no se puede utilizar. Es a lo que voy. O sea, no pude utilizar mis productos. Por ejemplo, este, como que digo, ¡ay, es buenísimo! Este es un exfoliante buenísimo. La verdad es que yo sí vi resultados de luminosidad y, este, al rostro. O sea, me encantaba este producto cuando utilizaba. Y, bueno, es un claro ejemplo, ¿ok? De que, pues, tengo que empezar a utilizar mis productos de skin care. Los utilizo, pero les digo, se me acumulan. Ahí tengo otros que, bueno, ya les voy a estar dando el tiempo después. Ok, otro producto que no me he terminado. Eh, fue esta, ¿qué? Solución purificante antiolidocidad de la marca de Natura. Este igual ya tiene un ratito ahí. Este poquito. Entonces, eh, bueno, lo voy a estar utilizando. Este producto, la verdad es que sí me gustó. Se utiliza después de que me lavo el rostro. Como que retira el exceso de, no sé, suciedad que me haya quedado en el rostro. Y, aparte, yo siento que desde ahí como que va hidratando la piel. Disculpen los ruidos, eh. Desde que voy, eh, como primer paso, ¿ok? Después de que me salgo de bañar y todo esto, de que me lavo el rostro. Me lo aplico. Siento que desde ahí va hidratando la piel y todo esto. Entonces, bueno, vean esto. Así es como lo, lo tengo. Bueno, vámonos con un producto que a mí no me gusta. Pero, pues, lo tengo que terminar. Es esta crema para manos de la marca de Lebel. No me gusta ni el aroma y no me gusta como deja la piel. O sea, esto, eh, pues humecta las manitas. O sea, las hidrata. Pero es momentáneo. O sea, es algo momentáneo. Esto lo deja, o sea, me deja mis manos, pero grasosas. Es como si me hubiera puesto aceite. Pero así como que... No siento que la piel absorba la cremita. No sé, siento que otras cremas más económicas hacen un mayor... Vaya, tienen mayor resultado que con esta. El aroma, pues, no lo siento como a lavanda. Nada de eso. Entonces, este, dice que es un efecto purificador y relajante aroma a lavanda. O sea, no, no me gustó. Y así de que digan, uy, qué crema tan humectante, tan así. La verdad es que tampoco, tampoco. De esta, la verdad es que yo creo que me queda la mitad. Porque, vean, la empecé nueva. Pero, pues, no me gusta esta crema de la marca de Lebel. No, ya nada más la utilizo porque ya se acabe, pero no me gusta. Otro producto de la marca de Lebel, que es para el cuidado del cabello. Es esta mascarilla. Ok. Es esta. Que, fíjense, qué bueno que la compré en promoción. Porque creo que esta anda como los 200 y cacho. Y me salió como en 115, recuerdo, algo así. Entonces, este... Bueno, les voy a ser muy sincera. Yo últimamente, bueno, por lo que me he hecho... Más que nada por la decoloración que me he hecho, mi cabello anda, pero no saben la cosa que está... Híjole, 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 de verdad, seco. O sea, seco, seco. Entonces, me recomendaron. El otro día hice un post en Instagram de mi cabello. Y me recomendaron muchos, o sea, muchos aceititos, vinagre y todo. Entonces, lo estoy utilizando. Porque, aparte, me quiero deslavar como que este tono muy, como rojo, ¿no? Que ya está deslavando. La verdad es que ya está deslavando. Pero, bueno. La mascarilla. Me voy a otro tema. La mascarilla es un producto que no me gusta. No me funciona. No veo resultados. Dice que mascarilla nocturna reparadora para el cabello. Le daba largas a esta mascarilla. Porque nada más no me funcionaba. No me funcionaba y no me funcionaba. O sea, no sé cómo mostrarles, pero yo creo que esto va como a la mitad también. Se siente que va a la mitad. Así que, pues, vamos a terminarla. Como les digo, no veo resultados. Bueno, ni siquiera veo como que brillito. O sea, nada, nada, nada veo con esto. Nada. Voy a incluir un perfume. ¿Por qué? Porque ya vi que ya salió otro de la marca de Saison. Que me llama la atención. Yo les estuve comentando. Sí, sí voy a comprar este, pues, productos a veces en lanzamiento. Para yo traerles a ustedes. Pero sí me llaman la atención. Si no, la verdad es que no. Y vi que salió un black. Sweet black. Uno moradito. Que creo que tiene notas de chocolate. Creo, creo, creo. Entonces, sí quiero. Sí lo quiero. Entonces, ese. Y este es el sweet black. Ay, no sé. Creo que es el... Bueno, es este. Que está prácticamente nuevo. Nuevo. Es un aroma muy rico, la verdad. Pero ya tengo... Bastante tiempo ahí. Y bueno, ya. Ya, ya, ya. Ya que se vaya este. Entonces... Ay. Ay, qué rico huele. Y pues, vean. Hasta... Vean. Es que cómo les puedo mostrar. Que yo creo que está por aquí. Fíjense que... Hasta eso que yo... No... No aplico tanto perfume en mí. O sea, no aplico tanto perfume. Siento que me duran bastante bien. Y por eso es que no los gasto tanto. Vámonos. Ahora sí con maquillaje. De maquillaje. Igual tengo esta máscara de pestañas. De la marca de Saison. Que tampoco me gusta... Nada. ¿Por qué? Eh... No sé si la fórmula se hizo bastante seca. Pero, vean. El exceso que sale de este producto es bastante. De hecho, el cepillito. Son como que pequeños pelititos. Ni siquiera podría llamarle como cerdas sintéticas. Sino que son como unos pelititos. Vean esto. O sea, tiene bastantes... Pero bastantes cerdas o pelitos. No sé cómo. Pero no saben... O sea, todo esto es máscara de pestañas. Es exceso de máscaras de pestañas. De máscara de pestañas, perdón. Vean esto. Entonces, digo, a mí sí me gusta que de repente algunas máscaras de pestañas saquen un poquito de exceso como para... Eh... Como traerlas como patas de araña, ¿verdad? Pero este de plano... Bastante. Entonces, casi no me acomodo porque aparte ni siquiera siento que le hagan las pestañas. No sé. Es una cosa que no me gusta. Ya... Ya tenía bastante tiempo ahí. Entonces, eh... Estuve checando qué máscara de pestañas podía yo terminar. O sea, ya no quería. Y esta es una de esas que no quiero. Entonces, esta. Esta prácticamente está también nueva. Esta máscara de pestañas. Eh... Por ejemplo, tengo un producto que descubrí... Ay... Que estaba roto. Apenas igual en mi depuración. Vean esto. Se rompió. Se rompió. Y es un delineador muy bonito. Muy bonito. La verdad es que es muy lindo. Como metálico. Vean esto. Pero... Está bien padre, ¿no? Y la verdad es que no lo quiero desperdiciar. Está... Súper bonito. Pero por ejemplo, me lo puse el día de hoy. En el delineado negro que ocupo. Entonces, creo que va bien. Y... Voy a procurar cuidarlo. Que no se seque para terminarlo. Sale este. Porque miren. O sea, nuevo no está. Ah, traen menos de la mitad. Va. Pero... A ver. Voy a abrir así. Y ustedes ven. O no. No se alcanza ni a ver. Pero sí, voy a... Que embone bien. Y ya. Se seque. Se... Para que no se seque. Eh... Bueno. En esta ocasión. Como ya no tengo delineador. Delineador. Pues... Voy a incluir este nuevo de la marca de Danzón. Eh... Delineador para hacer mi cat eye. Pues sí. Como que muy normal. Es nuevo. Está nuevecito. Un producto para las cejas que... Pues... No me gustó. Pero para nada. Para nada. Es este gel. Efecto planchado para cejas de la marca de Arabella. Este gel no tiene nada de gel. No tiene nada de planchado para las cejas. Únicamente pues lo voy a estar... Como peinándolas. Porque... O bueno. Por lo menos en mi ceja. Se vuelve a bajar. El día de hoy traigo uno de la marca de Sanille. Que ya se me terminó. Y yo creo que el día de mañana voy a estar utilizando este. Este. La única patria que tiene es su cepillito. Pero igual les tengo una reseña de este. Que no... Pues no me funcionó. Como que mi ceja es muy pesada para este producto. Porque no las... Eh... Vaya. No las... No las fija. No las fija. No hace mala. Entonces. Está nuevo. Y me lo quiero. Pues ir terminando. Eh... También tengo este. Lápiz. De la marca de Sison. Es de la marca... No, no, no. Sison se llama Broke Pen. Este. Fíjense igual. Va nuevo. O sea. Esto va nuevecito. Por aquí les voy a estar. Vamos a ver hasta dónde da. Esto está. Pero nuevecito. Y el color. Pues fue un color equivocado. Porque yo lo pedí como... Bueno, me llegó. Bueno, lo pedí. Eh... Muy rojizo. Muy rojizo. El día de hoy lo traigo. Y bueno, sí. 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 Yo me acerco mucho. Sí se ve como que un poquito rojizo ahí, ¿no? Pero pues lo voy a estar terminando. Se va a ocupar. Sale. Nuevo. Nuevo. Porque... Pues... Producto para la ceja no me puede faltar. Este... Bueno. Este corrector lo metí. El Broke Pan pasado. Pero... Pues ya. Ya para que se termine. Dije. Lo voy a meter ahorita de una vez. Porque es el que estoy ocupando como base. De maquillaje. Sale. Es el que estoy ocupando como base. No tal cual como base. Pero como para cubrir. Y ya. Ahorita no estoy ocupando base. Pero... Pues este. Y ya por el que este se acaba. Ya se va a acabar también. Eh... Un brillo para labios que no me gusta. Porque se ve medio raro el color. Bueno, a mí. A mí. A mí no me gusta. Es este brillito de la marca de Bisú. Es nuevo. Esto es... Nuevo. Tan nuevecito este brillito. De la marca de Bisú. Entonces... Bueno. Pues lo voy a estar ocupando. Este brillito que... No sé. No me gusta. Bueno. No sé ni por qué lo compré. Pero yo pensé que se iba a ver bonito. En mi mente pensó. Que en mí se iba a ver muy lindo. Pero no me gusta. Está como... Raro. Pero está nuevo. Nuevecito, nuevecito. En contorno. Voy a meter este. Que también ya quiero que se me termine. Está muy pequeñito. Este es de la marca de Abon. Este ya lo había metido también. Porque si se fijan. Pues ya no es mucho. Vean esto. Ya no es mucho. Pero... Pues sí. Ya me lo quiero terminar. Este. Y... Bueno. Voy a meter un blush. Yo siempre digo que no meto blush. Pero en esta ocasión sí voy a meter un blush. Porque... Quiero ver cuánto lo puedo bajar. Porque de plano este se me rompe. Y lo vuelvo como que a... Pues no pegar, ¿verdad? Pero lo vuelvo como que a... Componer, digamos. ¿Cómo? Podría explicarles cómo... Bueno. Con alcoholito y todo eso. Pero se vuelve a romper. O sea, un golpe y pum. Se rompe otra vez. Entonces... Es este de la marca de Bisú. El tono es... Siena es el que traigo el día de hoy. La verdad es que es bien bonito este tono. Y hasta de color... Y hasta de sombra se puede ocupar, ¿no? Entonces... Bueno. ¿Para qué? Para que después cuando vaya al centro de la Ciudad de México me compre otro Siena. Pero pues... Ya... Que esté bien, ¿no? Porque ya saben que de blush tengo bastantes, bastantes. Y... Bueno. No quería incluir... No quería incluir como un polvito. Pero... Pues sí lo necesito porque... Va a ser como que yo... Acabo la base y... Definitivamente voy por el polvo automáticamente, vaya. Definitivamente. Automáticamente voy por el polvo. Y... Bueno. Voy a incluir este de Mary Kay. Este es muy bueno. Este polvito. La verdad es que... Va nuevecito prácticamente también. Vean esto. Está nuevecito. Es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Está... Nuevo. ¿Por qué? Porque de polvos igual no tengo. Más que la... La paletita de la marca de Bisú. Pero como voy a utilizar este contorno. Pues... Quiero utilizar la paleta en un solo Proyecto Pay. No sé si me voy a entender. Y... Bueno. Eso es todo. Lo que... Tengo. Como les digo, la mayoría... La mayoría, perdón. Son... Pues... Productos que a mí no... Ay, no. Espérense, espérense. Esta crema... De la marca de Saison. Esta cremita... No saben... La utilizo yo creo que una vez a la semana. Pero digo ya. Ya también ya tiene su tiempo. Como que se está secando. Vean cómo se hizo esta crema. Esto está a la mitad. Prácticamente está a la mitad. Si es muy inmectante. Pero no me gusta el aroma. O sea... El aroma no me gusta. Es un aroma como... Como a rosas. Como... Pero a rosas como... Como raro. No me gusta. Como muy floral. Y... Se humecta bastante. Pero simplemente el aroma no me gusta. Entonces... Es como que muy... Muy seca. Muy... Pues sí. Es una manteca de cali... Es una manteca. Crema corporal hidratante con textura tipo mantequilla. No que mantequilla. Esto parece como una... Algo más seco. Pero... Bueno. Ya me la quiero terminar. Porque ahorita... Este... Tengo dos cremas ahí. Corporales que igual... Ya. Pero... Dije... Voy a meter productos que no me gustan. Ya para que se me termine. Así que... Pues... Ahora sí. Creo que esto fue todo en mi nuevo... Project Pan. Y pues vamos a ver cómo es que me va. Yo creo que me va a ir bastante bien. Pienso yo. Y... Bueno. Por mi parte ha sido todo. Yo espero que este vedito... Por si os haya gustado. Que ustedes pues... Igual se animen a tener su propio Project Pan. Este tipo de videos... Como siempre les digo. Es este... Muy buenos para... Pues terminar nuestros productos. O productos que ya tenemos... Como que hay acumulados. Como fue... En mi caso el Skincare. Y... Bueno. Nos estamos viendo en un siguiente videito. Bye.